¿Dónde están todos hoy? No importa Hola Luigi Hola Mario ¿Qué pasa? Nada, nada Mario Estoy tranquilo, ¿sabes? No pasa nada hoy De acuerdo Bien, aquí vamos Hola Junior, ¿qué tal? No, nada Mario Hoy no va a pasar nada Luigi, ¿me entiendes? Sí, te entendí Junior, te entendí Bueno, algo está pasando, se están comportando muy raro No, 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 no pasa nada Sí Mario, no te preocupes tanto Ok ¡Es hora de parrandear! Esperen, Bowser Bien, sin dudas algo está pasando hoy ¿Qué están haciendo todos aquí? ¿Le contamos Luigi? Sí, claro Bien, Mario Solo queríamos decirte ¡Feliz cumpleaños! Mi cumpleaños fue la semana pasada ¿En serio? No, bueno, en realidad no queríamos decirte eso Lo que en verdad íbamos a decirte Era que jugaremos a Verdado Reto Por tercera vez Claro que no Espera, ¿qué? ¿Por qué no? No Luigi, no No vamos a jugar Verdado Reto por tercera vez No, espera ¿Hay público? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esto va a ser fabuloso! Ya hay un montón de gente aquí Pero, entonces ¿De verdad jugaremos? Ajá Perdando Reto tres ¿Es una broma? ¿Así es como empezamos? ¡Uff! Bien Decidí que Luigi será el elegido Porque estoy muy seguro de que él es más débil Así que no me dolerá tanto Claro Mario Te demostraré que estás equivocado Ya verás que mi nivel muscular es de un billón Tengo muchos músculos ¿Nivel muscular? Bueno, es mentira Pero acompáñame Mario Te daré una paliza Muy bien Mario ¿Estás listo para el peor dolor de toda tu vida? Sí Muy bien Tres Dos Uno ¡Aaah! Muy bien ¿Cómo te sientes? ¡Ja, ja, ja! Ay Luigi No es posible que eso haya sido tu golpe más duro Esto es lo que me hiciste No dolió para nada Muy bien ¡Mi turno! Aquí va un... ¡Ja, ja, 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 ja! Creo que este día no podría ser peor Muy bien Mario Aquí vamos Oh, me gustan las hamburguesas Muy bien Bienvenidos a la competencia internacional de comida ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! Muy bien Junior Bienvenido a la competencia internacional de comida ¿Y por qué internacional? Nada sonaba bien En fin, tenemos muchas hamburguesas para que comas Pero solo tienes que comerte 10 ¿Cuánto tiempo crees que te llevará comerte 10 de estas hamburguesas? Probablemente unos 8 minutos Espera, ¿8 minutos para 10 hamburguesas? Junior, es poquísimo El reto era de 20 Sí, lo sé Pero quiero retarme a mí mismo Bueno, está bien Bueno Junior Empezarás a comer en 3, 2, 1 Ya Qué anticlimático Como sea Comencemos a comer ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, mi pancita! No comió ni un bocado Ni un bocado ¡Ay, por Dios! ¡No, muy fácil! Mario, ven aquí Espera, ¿qué? ¡Aaah! ¡Toma! ¡Aaah! ¡Ah, viejo! No tuve suficientes heridas ya ¿Qué ronda es esta? Espera, ¿qué? ¿Ronda 1? ¿Recién es la primera ronda? ¡Ay, esto cada vez va a ponerse peor! Bien, espero que sea algo bueno Que sea algo bueno ¡Uh, ahora es mi momento de atacar! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto será grandioso! Oye, Junior, ven aquí ¿Sí, Mario? ¡Hola, amigo! Junior, ¿qué te parece si jugamos a la Nintendo Switch juntos? Eh, sí, ¿sabes qué? Me parece una buena idea Porque hace tiempo que no juego con alguien Nadie quiere jugar conmigo Así que sí, juguemos al Switch Bien, iré a buscar mi Switch ¡Eso es! Muy bien, voy a tomar mi Switch Espera, ¿Switch? ¿Switch? Ah, ¿Switch? ¿Dónde estás? ¿Switch? ¿Dónde te metiste? ¿Switch? Ah, no importa Tengo una Play 4 igual Jugaré con eso Pero... Sí, lo siento, Mario No encuentro mi Switch No sé dónde está Pero no importa Jugaré con mi PS4 Nos vemos, Mario Pero, pero, pero... ¡Ah! ¡Ay, no! Las pistolas Nerf, no! Ni siquiera sé usarlas Mucho menos esquivarlas Bueno, Junior, lo siento Pero hay que hacerlo Ok Luigi, ¿Por qué la tuya es mucho más grande que la mía? Porque soy asombroso, Mario Por eso Dime, Junior ¿Estás listo? Ah, creo que no No me disparen, por favor Es demasiado Vete para atrás si quieres Está bien No tienes que estar frente a la pistola Si no, mueres al instante Puedes irte para atrás Ah, ¿puedo? Ah, gracias, chicos Bien, creo que estoy listo Pero... Igual no quiero que me disparen Bueno, Junior Hoy no es tu día de suerte Porque es Nerf O nada Y por alguna razón Tú elegiste nada ¿Espera, qué? Luigi, ¿no me dijiste que la Nerf dispara balas de verdad? Bien, basta, Luigi Esto no es justo ¿Por qué no? Estoy disparando una pistola Nerf ¿Una pistola Nerf que dispara balas de verdad? Luigi, esto no es para nada justo Viejo, solo quería divertirme ¿Te divierte matarme con balas de verdad? ¡Eres un psicópata! Ay, vamos, Junior No tienes que esconderte ahí así No, eres un psicópata ¡Vete! Ay, bueno Como quieras Esto será genial ¿Qué? ¿Es otra cosa de psicópatas? No, algo así Muy bien, chicos Les traje un rico vaso de agua Oh, wow Gracias, Luigi Eres muy amable Sí, es la primera vez que eres amable hoy Ah, genial Bueno, ya regreso Pero no tienen idea De que les pulse salsa picante Adentro del agua Ay, no tienen idea Bueno, ahora voy a llevar mi vaso a la mesa Muy bien, chicos Ahora que ya tengo mi vaso de agua Es hora de empezar a beber Así que que empiece la fiesta ¿Está bien? Esa agua estuvo deliciosa Esperen un minuto ¿Por qué estoy ardiendo? Ay, por Dios Ay, Dios mío Rayos ¿Por qué estoy en llamas? Ah, Luigi Luigi Espera ¿Eso de ahí es salsa picante? Ay, por Dios Intentó hacernos una broma Poniéndonos salsa picante en el agua Puso la salsa picante en su propia agua El tonto puso la salsa picante en su agua Por una broma Wow Él fue el que insistió en que jugáramos a verdad de reto Y ni siquiera sabe jugar Eso es Tuvimos nuestra dulce venganza De acuerdo De todas formas siempre lo hago Ah, ¿Necesitas ayuda, Bowser? No, estoy bien Ah, como digas Qué extraño Ah, bien Se viene la segunda ronda ¿Por qué le gusta hacer eso? Qué tipo raro Ah, eso no es una verdad Pero lo haré igual Muy bien, chicos Díganme ¿Están listos para que les cante una canción al revés? Bowser, eso es imposible No puedes hablar al revés Sí que puedo, Mario Mírame ¿Cómo diablos hiciste eso? Ah, hice un curso en la secundaria que se llama Habladuría al revés Así que así es como aprendí ¿Qué? Bueno, yo creo que no Bueno, quizás sí Ay, soy un monstruo ¿Un canal de YouTube? Ay, es mi oportunidad perfecta, chicos Tengo un canal de YouTube y se llama Espera, ¿qué? ¿No puedo autopromocionarme? Ay, tenía muchas ganas de tener mil millones de suscriptores Junior, es imposible tener mil millones de suscriptores Luigi, claro que puedo llegar a mil millones de suscriptores ¿Qué? Bueno, lo voy a hacer Bueno, lo voy a hacer ¿No hagan chicos? ¿Chicos? Oye, Mario ¿Qué pasa, Luigi? No puedo oírte Sigo oyendo un zumbido raro ¿Por qué hablas tan alto? ¿Qué? Ay, lo siento Te dije que no puedo oírte por ese zumbido Ay, creo que me quedé medio sordo ¿Qué dijiste, Mario? Ay, perdón Pero no te escucho Eh, ¿por qué no los puedo escuchar? Veo que hablan, pero no los escucho ¿Hola? ¡Hola! Ah, dato curioso, ya se me rompió En caso de que no sepan Cierta personita parece que me lo rompió Ay, por Dios, no Ay, bueno, voy a empezar Uno, dos Sin problemas Ay, cielos Bueno, chicos Fue un gusto conocerlos Pero oficialmente es el día de mi muerte Ay, Dios Aquí vamos ¿Qué diablos hace? Peach, Peach Ven aquí ¿Qué pasa, Mario? Bueno, Peach Tú eres muy fea ¿Qué? Bueno, fue por un reto Sí, no lo dije en serio Lo dije por el reto, ¿sabes? Porque estamos jugando Haber dado reto por ella ¿Qué? Ah, dije que eras fea Pero no lo dije en serio Lo dije por un reto ¿Qué? Peach, ¿tienes oídos? Porque estoy seguro De que fui muy claro ¿Qué? ¿A quién? No Vuelvas a decirme Fea Nunca Más Sí, señora Sí Son unos idiotas ¿Por qué me hicieron hacer eso? Porque es gracioso Oigan, creí que mi acento argentino era bueno Bowser, para nada Ay, está bien Voy a intentar hacer un acento francés Bien, aquí voy Aló, ¿cómo están? Oui, baguette Viejo, ¿qué diablos? Oui ¿Qué? Oui ¿Por qué dices oui? Oui Bowser, los franceses no dicen tanto oui Oh, baguette Oh, oui Oh, pan No, baguette Baguette, baguette Oh, francés Oh, Francia La Torre Eiffel Oh 100 pizzas en 30 minutos Pero, pero son 3 pizzas por minuto Pero, bueno Voy a llamar para hacer el pedido Hola, esto es Papa Murphy's ¿Qué tipo de pizza quieres? Ah, bueno Llamaba para pedirle 100 pizzas de queso Vete a la mierda ¿Qué? Ah, bueno Eso no funcionó Pero lo otro que escribió esa persona Fue cuál fue la peor cosa que me pasó Ah Es una pregunta difícil Pero creo que lo tengo Muy bien Entonces La peor cosa que me pasó en la vida Fue esa vez cuando estaba en KFC ¿Sí? Yo estaba haciendo la fila Y una mujer delante de mí me dijo Oye ¿Por qué estás en la fila? Y le dije Simplemente hago la fila Y me dijo No No puedes hacer la fila Le dije ¿Por qué? Y responde Porque yo estoy en la fila Y dije Yo también Y ella me dijo No Y yo le dije Sí Y ella me dijo No Y yo le dije Sí Y me dice Bien, olvídalo Luego pidió su comida No sé qué pidió Creo que pizza O algo así Y llegó mi turno Y el chico me dijo Bienvenido a KFC ¿Qué quieres pedir? Y respondí Hola, quiero pollo Y me dijo No, lo siento La máquina de pollo Se rompió Y dije ¿Qué? Esto es KFC Y se les rompió la máquina de pollo Y dijo Bueno, la máquina de pollo se rompió Sí, se rompió de la nada Y le dije Bien, demandaré a KFC Y luego el empleado me pegó Porque, no sé No quería que demandara KFC Supongo Ah Y... Sí Mario Eso jamás te pasó ¿Un juego de terror? Ah, bueno Ya jugué a muchos juegos de terror Pero creo que hay uno que... Nunca me animé a jugar Es el juego más aterrador de la historia Bueno, hola a todos Soy yo, Luigi Y hoy vamos a jugar un juego muy, muy aterrador ¿Sí? Porque hoy vamos a jugar a... Cinco noches en la casa de la abuela paterna de Lucas Verán que parece ser un juego muy aterrador No sé qué es esa cosita del fondo Se ve aterrador Pero vamos a jugar a esto Veamos de qué se trata este juego Se busca ayuda Se busca niñera para cuidar niños por la noche No nos responsabilizamos por muerte ¿Qué significa eso? Ah, bueno Me gustan los trenes ¿Qué es este juego? ¿A qué estoy jugando? Ay, por Dios Esto es muy raro Pero vamos a averiguar qué va a pasar Será una experiencia interesante Porque nunca sabes qué te pasará en un juego de dibujos ¿Qué hay en la pared? Es una persona ¿En una? ¿En una? ¿Hola? Hola Por favor, cállate No quiero seguir escuchándote Bien, miremos las cámaras ¿Qué? ¿Qué es eso? Se supone que es... ¿Poggy? ¿Eso es un pug? ¿Es un perro? Bueno, vamos a mirar las otras cámaras Creo que es una araña Este es... ¿Charlie? ¿Es Charlie? Es como una persona, creo ¡Ese fue el puggy! ¡Ese fue el perro! ¡Se supone que era el perro! Bien ¿Quieres saber mi secreto personal, eh? Bueno, de acuerdo Se los voy a contar, chicos La realidad Es que sí Tengo novia Y su nombre es... Junior, tú no tienes novia Déjame explicarlo, Luigi Bueno, escuchen La realidad es que sí Tengo novia Y se llama Tana Y Tana es la persona Más hermosa Más preciosa Del mundo entero Que conocí Es maravillosa Es grandiosa Y saben Siempre nos recostábamos Miramos el atardecer Atardeceres hermosos Y yo le decía Vaya Tana Qué hermoso atardecer Y ella me decía Sí, totalmente De acuerdo Y luego le decía Iré a comprar comida Y ella decía Bueno, nos vemos Y era tan romántico Tan asombroso Salvo que Por alguna razón Un día De la nada Dejó de escribirme ¿Saben? Un día Le escribí para saludarla Y por alguna razón Dejó de responderme ¿Saben? Ni siquiera abría mis mensajes De la nada Dejó de leerlos Y no sé qué pasó Fue muy extraño ¿Saben? Y empezó a decirle A sus amigas Que la estaba acosando Y muchas otras cosas Rara como esa Fue muy raro Junior Nadie tiene Una vida más deprimente Que la tuya Habla por ti mismo Luigi ¿Qué? ¿Asaltar un banco? En realidad Suena divertido Pero Por favor chicos Jamás asalten un banco Es una estupidez Pero Hagámoslo Bien chicos ¿Listos para asaltar el banco? Ah sí Mario Pero ¿Cómo? Básicamente agarraremos Esta bolsa de dinero Y fingiremos ser ladrones Que quieren dinero Y usaremos esta arma Para amenazarlos Si no quieren darnos el dinero Ah es un plan inteligente Deberías hacerlo Sí Ya regreso chicos Me llevaré esto Y esto Bien vamos Veamos ¿De dónde saco empleados? No Quizás ahí Justo ahí hay un empleado Oye tú Pon todo el dinero en la bolsa Señor Esto es un supermercado Sí Creo que me confundí Sí Y además No trabajo aquí Así que No me preguntes nada No trabajo aquí Ah de acuerdo Fue todo un fracaso Qué vergüenza Bueno chicos Mi plan salió mal Resulta que fui al lugar equivocado No sé cómo hice eso Pero Fui al lugar equivocado Me siento tan avergonzado Mejor no sigamos jugando a esto chicos Es divertido Pero Es humillante también No quiero seguir jugando a esto Olvídenlo No vamos Mario No te rindas ahora Nos queda una cosa más por hacer Y qué cosa exactamente Oh por Dios No puedo creer contra quién me voy a enfrentar Vaya Esto será fácil ¿Por dónde debería empezar? Sí Claro que lo sé Luigi Ansiaba tanto el momento De pisarte a ti Como si fueras excremento Soy más fuerte que tú Y por eso te diré Que estoy seguro De que yo te venceré Seré el vencedor Te comeré contenedor Yo soy al mejor El que no tiene temor Con la banda No te metas Iré a dar unas vueltas Pero siempre recuerda Que tu novia Era una piedra Oh no No dejaré que esto pase otra vez Todos somos un equipo No es uno contra tres Pero no los necesito Yo solo valgo por diez Solo denme un minuto Para hacerlos caer Mario Tomas pociones Para correr muy veloz Junior Tú también corres Pero dejas un hedor Bowser Caigo en ese sombrero Que usas todo el tiempo Tiempo es el que me hacen perder Mejor quédense en silencio Así tu turno acaba ¿Crees escupir fuego Cuando yo escupo llamas? Siempre quise ver Este mundo arder Yo seré el dueño Y tendré todo el poder Ni lo intenten Mejor vayan a llorar Ustedes revienten Que yo voy a ganar Pero es complicado Enfrentarme ahí sentado Sentirse un fracasado Espérate matado Papá Tu rima es hedionda No participes de esta ronda Pronto llegará tu final Y va a ser fatal Es hora de morir Ya dejen de mentir Yo sé rimar Y tú bobear Pues vete No eres más que un soquete Creen que eres sincero Pero eres un embustero Voy a contar Tu gran secreto profundo Tus ronquidos No dejan dormir A nadie en el mundo Vamos Junior Es totalmente innecesario Contar eso ahora Es información Completamente privada No debes mencionárselo A ellos Papá Ellos están en la misma cama Cuando tú haces eso Es molesto Bueno perdón Si es mi forma de dormir Ay como sea Es solo una batalla de rap Así que Espera ¿Qué es eso? Ah Oh no Oh si La Kitu Se une a la batalla Vamos a empezar Se van a enterar Yo soy el cocinero Y tú eres la sal Ustedes son muy malos Yo soy muy bueno Votar por la Kitu Si eso espero No saben rapear Rapatapatap Al escenario subirán Y todos los bajarán Será una vergüenza Que no olvidarán Porque soy una leyenda Cuando se trata de rapear ¿Qué haces aquí Compitiendo cuatro ojos? Humillarnos a nosotros ¿Qué planta loco? Tú vives en una nube Y nosotros caminando Y si tienes un problema Mejor vete volando Con esos lentes Pareces de los 80 Solamente sirves Para comenzar una carrera Pero incluso en eso A veces dejas que desear Empaca tu nube Porque te irás de este lugar ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! ¡SOifiés! CHAIR